lateral. Sí, señor. Yo creo que Frankie estuvo muy, pero muy acertado cuando hizo el comentario de la condición física. Estoy viendo que los islandes tienen una condición excelente. Me da la sensación en algunos jugadores, por ejemplo, el caso del jugador Rostar, que baja lentamente, cuidado que puede venir el peligro. Esa pelota pasó y ahora viene un tiro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!